La historia del vuelo MH370 de Malaysia Airlines parece un episodio de una serie de televisión. Un avión que desaparece en medio de su curso. Este acontecimiento es extremadamente raro, pero no es único en la historia. Estos son algunos de los históricos misterios de aviones en el mundo. Amelia Earhart es una de las más grandes leyendas de la historia de la aviación. Su monoplano desapareció sobre el Océano Pacífico en 1937. Ella intentaba darle la vuelta al mundo. Ningún rastro de su aeronave o su cuerpo fueron hallados jamás. Fue declarada oficialmente muerta en 1939. El vuelo Flying Tiger Line 739, un avión militar estadounidense que despegó de Guam hacia Filipinas en 1962. Nunca llegó a su destino. Un superequipo de rescate de 1.300 personas, incluyendo Fuerzas Armadas estadounidenses, participaron en la búsqueda de ocho días. No se encontró absolutamente nada. 107 personas iban a bordo y se presumen fallecidas. Un barco tanquero dijo haber visto una luz en el cielo cerca de la hora del vuelo. Esto nunca fue probado. British South American Airways. El misterio del avión que desapareció desde Buenos Aires rumbo a Santiago de Chile en las montañas de los Andes en 1947 tardó 50 años en aclararse. En 1998, una pareja de escaladores argentinos encontraron restos del fuselaje de la aeronave en las montañas. Un misterioso detalle rodea este vuelo. El piloto envió un mensaje en clave morse antes de estrellarse. Stendek, decía. Nadie supo jamás su significado. El Triángulo de las Bermudas. Más que un vuelo, es una zona alrededor de la cual se han desaparecido numerosos transportes. La zona entre Florida, Puerto Rico y Bermuda es conocida también como el Triángulo del Demonio. En 1945, el vuelo denominado 19 cayó en la zona. También lo hizo la aeronave con 13 hombres que iba a rescatarlos. Dos aviones de British South American Airways también desaparecieron en esta región en 1948 y 1949. Más de 51 personas se perdieron y nunca fueron encontradas. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay partió de Montevideo con destino a Santiago en 1972. 45 pasajeros más la tripulación cayeron en las montañas de los Andes. Autoridades no supieron de sobrevivientes hasta 72 días después. Durante ese tiempo, una avalancha mató a algunos de ellos que se estaban refugiando en el fuselaje del avión. Los 16 sobrevivientes finales admitieron practicar canibalismo para sobrevivir. Esta tragedia fue inmortalizada en la obra El Milagro de los Andes. El vuelo 447 de Air France Volaba de Río de Janeiro a París cuando desapareció. Se desvaneció en el Atlántico con 288 personas a bordo en el año 2009. Tomó cinco días de búsqueda encontrar la aeronave. 74 cuerpos no pudieron ser recuperados y permanecen en las profundidades del mar. Hasta el incidente del vuelo MH370 de Malasia Airlines, este era el más reciente misterio aeronáutico. Pero desde el sábado, un nuevo misterio se presenta en las alturas. El vuelo que despegó de Kuala Lampur nunca llegó a su destino. Datos de radar indican que el avión cambió su curso antes de desaparecer de los radares. ¿Cuál será el destino de este vuelo? ¿Se despejarán las dudas o permanecerá por siempre un misterio? Leonor Suárez, Univision Noticias.com